Julieta Torres se ha convertido en una de las mujeres más seguidas en redes sociales, debido a que su cuerpo ha tomado presos a miles de internautas que están embelesados ante la escultural figura de esta mujer. Todo comenzó con un vídeo que se hizo, viral en Facebook, en él se mostró a una mujer con curvas despampanantes saliendo de una popular cadena de tienda de servicio. La edad y lugar de origen de la candente mujer son desconocidas, a pesar de eso la joven sabe aprovechar su popularidad y por ello quiso seguir consintiendo a los usuarios con más entregas de sus provocadoras imágenes. La imagen obtuvo casi los 80.000, me gusta, en tan solo pocas horas, así como 100.000, me gusta. Con una estudiante vendría a estudiar hasta los fines de semana. Me conformo con un regalito así navideño. Puedo acompañarte a la escuelita bebé. ¿Qué te parece el atuendo de Juliet? Con información de HBS Noticias e Instagram, arroba juliet.torres, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!